¿Cómo va? Yo no lo puedo abrir Ahí está ¿Cómo va? Bienvenidos a esta nueva sección llamada Un inútil de cocina ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué te tirás tan para abajo? ¿Por qué se autoestima? Bueno, a mí me pasó como quizás a muchos les pasa que siempre de chiquito de grande de toda edad me trataron de inútil no me dejaban cocinar ni tampoco me enseñaban y hasta hace poco fue que porque mi viejo está medio ahí con problemas de salud y eso tuve que ponerme a cocinar me di cuenta que tan inútil no soy que hay ciertas cosas que bueno se pueden hacer el que no puede básicamente es porque no quiere así que casi tiro todo así que es cuestión de dibujar de expresarse de meter ahí agarrar un poquitito de acá un poquitito de allá tirar ahí cocinar un poquitito revolver un poquitito no porque también como nunca me dejaron cocinar y todo yo estoy ahí explorando un poquito pero hay un montón de cosas que todavía no sé hacer y las vamos a ir aprendiendo a decir al paso suponete que tengo que controlar la cebolla busco en Google ¿Cómo cortaron la cebolla? cosa que acabo de hacer porque si tuve que buscar cómo cortar una cebolla en Google y vamos a arrancar con una receta afanada de una vieja mexicana que son unos arrolladitos de jamón y queso pero yo le voy a agregar también para hacer una cosa viste más original un guacamole si lo vamos a acompañar con un rico guacamole ¿me acompañan? bueno voy a tricalar ese agachado porque es el mejor plano que encontré tenemos acá para hacer primero el guacamole porque claro el guacamole es algo que se come frío y eso así que no no hay que cocinar nada porque se come frío y no hay que cocinar nada porque se come frío entonces lo vamos a hacer primero lo vamos a dejar ahí después hacemos los rollitos bueno vos acabo de hacer esas recetas tan conocidas que vos las buscas en internet hay 8000 formas de hacerlas algunos le ponen limón algunos le ponen limón algunos le ponen ajo otros le ponen ajo otros le ponen cilantro entonces entonces yo agarro y me pongo a ver de todas las recetas y digo bueno esta me gusta de esto a mi me gusta así y así es como un mix de todos los ingredientes que suele llevar suponete vamos a usar limón hay muchos que no le ponen pero para mi es esencial bueno obviamente los aguacates palta como quiera decirle un morrón verde que creo creo yo que un pimiento verde y un morrón verde es lo mismo por favor dígame que sí porque me muero porque yo leí que era pimiento verde y yo lo vi y dije eso es un morrón viste que hay muchas cosas que se llaman diferentes en otro lado ponerle bueno morrón pimiento aguacate palta fresa frutilla tron tu vieja y también vamos a ponerle una cebolla también que algunos le ponen ajo yo la verdad le voy a poner cebolla no ajo así que bueno voy a cortarle la palta que tuve que ver un tutorial de como cortaron una palta antes porque nunca cortó una palta en mi vida pero bueno viste acá se aprende y espera para esto estos videos a ver para esto supuestamente es así ¿no? y vas cortando ahí rodeando la semilla y ahora cuando tenés la semilla le pegás espero no cortar un dedo le pegás así bueno si se puede sacar con los dedos más fácil ¿no? y bueno ¿se puede comer esto? hacemos lo mismo con la otra palta tuki tuki che es fácil esto yo pensé que era más complicado uy la rompí toda pero uy uy bueno ya se me está rompiendo todo lo tiramos ahí ahora ah psst ah por qué gritaba ¿qué usamos? los tres los tres los tres ¿los tres? ¿las tres paltas o usamos dos nada más? voy a hacer un montón de guacamole para que quede viste no sé cuánto dura esto en la ladera a ver si funciona lo que vi en internet bueno no funciona una vez que tenemos los cosos pelados creo que esto si bien había visto era así no hay que acá así uy me estoy cortando todo vamos sacando un poquito con las uvas de los dedos que es medio asco esto pero ahí está che es fácil cortar la palta es una ¿qué es una verdura? una fruta ¿qué? sí creo que esto es demas uy la cagué creo que esto es demasiada palta estoy haciendo un enchastre boludo ahí está a ver que ahora me quedó todo corté como el orto y ahora tengo que ir sacando así con los dedos total esto después lo como yo ¿no? no esto es un enchastre porque en realidad esto se come así no se cocina nada viste que yo digo la famosa frase mía cocinar no está todo el micro entonces cuando lo toca todo después lo cocina no pasa nada pero ahora como se come así medio peligroso pero bueno yo me la doy la mano y se nota mucho desinfecté todo ahí palta por palta pero es que las primeras las corté excelente ahora como que me quise hacer el canchero y no no me salió bueno si demasiada palta y falta la última falta ahí va hace mal la cácara de palta hace mal la moster porque creo que está quedando ahí un poquito otra cara la palta esta cara hay que aprovechar todo una vez que tenemos esto así yo escuché que hay que ahí pisando ahí un poquito con el esto no se come esto no se come esto está costando ¿eh? qué cómodo con esto hay una manera más fácil bueno no sé si esto va a servir es una espátula ¿no? claramente y se nota mucho ya fue ¿no? ahí está mirá no no manché una espátula al pedo la lavamos un poquitito hacemos cuenta que no pasó nada a ver qué hay acá ¿esto sirve? esto no sé ni para qué es bueno no parece que lo mejor sigue siendo un tenedor pero estaría costando boluda si creo que este no es no es el pote para hacerlo me parece porque se me está yendo todo para los costados ¿cómo rompo esto? ¿no puedo amigo? ahora sí mirá cómo se va se va rompiendo todo es hasta un inútil puede encontrar solu... soluciones a los problemas fáciles de la vida difíciles mejor dicho bueno ahí está yo creo que ya está y ya está no, no sé si se puede apreciar ahí yo creo que esto ya está y ya está no, más o menos ustedes me estarán puteando seguro bueno, ahora pasamos a cortar ¿vamos a llorar un poquito? vamos a llorar un poquito ¿cómo se corta esta mierda? esto se pela primero obviamente ¿no? no no se va de acá estoy diciendo como si sé pero no sé en realidad che, cómo está dura está hasta acá cara ¿eh? ¿esto se corta? bueno, sí, creo que sí bueno, lo que yo vi en internet no no es que esto se corta así en dos la corté como el orto le damos esto también ya no siento ningún y ahora lo que se hace supuestamente lo vi se corta mirá miráme, eh prestame atención esta es una técnica que acabo de ver recién en YouTube se agarra así, no no acá ahí está está cagé se hacen cortes así pero que dejes ahí como espacio ahí al final ¿ves? y la estoy cagando sí, perdón no me tengo fe en nada ya lo sé y ahora de acá ¿no? ¿no? o de acá no, de acá era te vas así y haces ¡ah! un corte che, ¿por qué no me sale como en el video? un corte acá así fino otro acá che, esta mesa de mármol se puede cortar ¿no? porque no tengo tabla para picar ¿viste? y esta parte del final casi te la metes en el culo ¡ah! me emociono estoy tratando de no rayar la mesa ¿viste? porque creo que la estoy rayando mi hijo me va a coger bueno, ahí va mirá quedó todo un cubo ¡ah! quedó todo un cubito ya está yo creo que esto así ya está ¡ah! tiramos todo acá che, demasiada cebolla le metí ahí está vamos así revolviendo así los pedacitos habría que cortarlos así un poquitito más porque la verdad quedaron medio grandes bueno, ahí está ahora pasamos al morrón que esto sí que no tengo ni la menor idea de cómo cortarlo hay como que sacarle no, no tengo ni idea lo que estoy haciendo hay como que sacarle esta parte primero, ¿no? y esto te la metes en el culo no, no tan difícil no era y ahora cómo corto esto y esto de acá acá al medio se come o no? ¡no, no lo haga señor! no, no ¿cómo lo saco? la concha esto creo que tampoco se come sí, este guacamole es medio raro que estoy haciendo la verdad si quieren optar por mi receta fíjense, ¿eh? che, se puede cortar tengo miedo tengo miedo voy a usar este cuchillo voy a cortar toda la mano siento que estoy rayando toda la mesa y que me la van a poner después de ti igual tengo entendido que la mesa de mármol son para cortar sí, sí se puede ahora vamos a cortar esto así viste que casi parece que sé cocinar voy a agarrar un plato viste para no cortar todo acá esto lo podría haber hecho al principio igual me podría haber ahorrado bastante rayadura igual creo que no se rayó por la duda, viste bueno yo estoy podrido de cortar morrón acá tenemos el morroncito lo metemos acá se me va a caer todo ahí está ahí va uy uy bueno ahí está che está quedando bien o sea me parece que mucho uy la puta madre medio que le puse muchas cosas pero bueno ya está y ya está esto en realidad se debería exprimir la puta madre che cómo hace la gente para exprimir esto sin que salga para todos lados mancha esto no es que yo creo que para mí lo que más gusto le da a esto es el limón después se le estoy poniendo una cantidad ya le había puesto un limón entero ahí va tiene 8 litros de jugo de limón esta vez el limón como que lo une todo con una sola masa creo que no es una masa pero le ponemos cuidado un poco de pimienta me pongo primero en la mano ponen un poquito de pimienta uh me fue la mierda uh un poquito de sal ahí está un poquito y te digo que tenemos un guacamole de la hostia vamos a probarlo un poquitito un poquitito poquitito está perfecto y le puse unos cachos de morrón muy grandes y cebolla también pero la salsita está linda ya tenemos guacamole para inútiles está bastante bien la verdad la primera vez que hago guacamole la próxima vez corto los cosas más chiquitos pero bueno está bastante bien te digo bueno después de ese rico guacamole que están a la de veras esperando a ser absorbido y el acompañante ideal para la rica comida que vamos a preparar te hice una rima y ahora me voy a cagar porque me estoy cagando de verdad bueno me estaba cagando en serio acá tengo el pan rallado tenemos la harina y acá picle aceituna en escabeche vamos a ponerlo vamos a romper los huevos ahí va ya rompemos acá ahí está ahora revolvemos bien estos huevitos ahí tenemos los huevitos ahora quiero hacer una cosa que no estoy seguro si se puede hacer pero lo vamos a hacer igual que es ponerle al pan rallado un poquito de pimienta un poco de sal y pimentón y lo que encontremos por acá un poquito ¿qué es esto? ¿condimento para carne? sí esto que es ¿condimento para arroz? sí lo revolvemos así con el dedo esto para darle como un gustito a la masa como que esto no sé si es legal para hacerlo agarra el fiambre que yo prefiero que sobre y no que falte y compré creo que de más así que vamos a hacer 78 rollitos ok la china lo cortó como el ojete sí es medio imposible hacer esto por como lo vi que se hace y por como me lo cortó esta china de mierda hija de remiputa bueno no sé si me ve nada pero suponete que ven se pone ahí la petita de jamón a ver se agarra el queso que este sí me lo cortó bien lo vamos a cortar así es clave que el queso sea más chico que el jamón porque si no te van a quedar todo medio deforme o sea para poder armar bien el paquetito digamos con una mano me cuesta con las dos también igual y con las tres ni te digo ahí está ves así como un avioncito ahí va y ahora sí vamos a ir doblando un poquitito entre un jugo grabado con los dos dedos vamos ahí juntando este me está saliendo medio aún ahí está vamos así formando un churrito ahí va ves más o menos van quedando así y ahora hay un dilema porque yo vi que vi dos mexicanas dos viejas mexicanas que hacían esto una primero le ponía la harina después le ponía el huevo después le ponía el pan después le ponía el huevo nuevo después el pan de nuevo y la otra le ponía el huevo después la harina después el huevo después el pan después el huevo nuevo después el pan no importa vamos a confiar en la primera vamos a hacerlo primero con la harina ahora lo pasamos por el huevo ahora por el pan lo pasamos así ahora por el huevo de nuevo y de nuevo por el pan ya tenemos el primero bueno acá tenemos me salen los medio deformes voy a dejar el último para mostrarles como uy este encima está medio bueno le ponía así un poquito así un poquito después mojamos un poquitito es medio un enchastre esto con los dedos la verdad ahí va después acá un poquito ahí está este me sobró pan rallado la verdad uy uy ve que me quedaron como los pedazos esos medio que creo que estoy haciendo cualquier mierda ahí va ok que hago con esto me lo meto en el culo bueno acá puse una sartrengita con mucho aceite abrimos la hornalla ponemos ah y ponemos el aceite que no sé si lo tengo que poner a fuego medio alto o bajo no sé ah tuve que ir a comprar pan rallado y harina porque no hay en esta casa lo único que había encontrado era este pan rallado ¿no? que venció en el 2015 después dije bueno y este a ver este cuando venció a ver si está para usarlo también en el 2015 parece que en esta casa se compró pan en el 2015 nada más y después no se compró nunca pero quedó ahí como ejemplo de que alguna vez hubo pan rallado y si se vuelve a poner ahí ¿no? como que hay una study también acá del 2012 y se quedan ahí yo no la saco viste porque quizás mi viejo se enoja no sé bueno y ahora con una sartén hecha concha tiene que estar hecha concha vamos tirando acá este es el más lindo de todos ahí está vamos así ahí va ahí va qué rico y ahora sí usamos la espumadera bueno no tengo ni idea de cómo se cocina esto ni cuándo está ni cuándo no está ni la concha de tu madre es a fuego lento ¿no? esto o no sí igual si lo pongo a fuego rápido salta por todo lado el aceite bueno no sé ver lo que está pasando pero se me va a mí que es lo más importante ahí está esto está quedando como el otro ok necesito un plato para poner esto cuando salga gasté todos los platos es impresionante bueno andás a ver cuándo esto está y cuándo no ¿no? no como que tiene que estar bien doradito supuestamente voy a esperar a que se toste el pan bueno yo creo que ya están ¿no? como que parece 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 que ya están uy sí sí ya están porque se me está cieniendo todo el queso bueno ponele ay para qué pelotudo ahí está había que ponerlos con papel absorbente no bueno yo creo que ya está este te riego que pete usé más fuerte el fuego porque si no tardó 8000 años pero bueno mirá están quedando este es perfecto la verdad que ese bueno yo qué sé está quedando bien parece van van eh van vale está muy rico uy esto ya está uy para que le bajo porque el aceite se está enojando mirá ves así tienen que uy estoy tirando todo bueno así tienen que quedar puede ser que me anticipé y lo saqué antes porque creo que tenían que tener un poquito más dorados a ver si pudo ser que le faltaba un poquito pero bueno la intención de que todo el queso ahí todo derretido qué rico qué pete bueno la verdad que ya están ya casi están ya me llené ya me llené bueno ya está ya los tenemos acá todos fritos no acá está qué rico qué pete y ahora uy tenés guapo y ahora ponemos así un papel para secarlos un poquito mirá este me quedó perfecto amigo no este no lo voy a comer se lo guardo para mi viejo guito para cuando venga le digo mirá lo que hice mirá qué lindo que estaba mirá como si todos hubieran salido así no mirá lo que es esto me importa el gusto a esto le faltó si está hecho un quilombo la verdad a esto le faltó un poquito de aceite de oliva ahí está qué rico qué pete ahí está bueno esto terminado esto terminado mirá que es rico muy rico medio la presentación salvo este que este me salió muy bello la verdad bueno 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 ya tenemos acá los cosietos ya le estuve dando ahí una no no saben lo que es esto mirá acá mojamos un poquito hay que salir el rocío mirá qué rico la verdad que muy rico la verdad que esto por más que me hayan salido un poquito deformes me hace sentir menos inútil que es un poquito el objetivo de esta saga de videos que se vienen sentirnos un poquito menos inútiles qué bueno que soy ya me llené bueno hice un quilombo ahí en la cocina tuve que limpiar todo barrer todo quilombo mirá lo que es el pantalón como me quedó el pantalón parece que pinté una obra pública en vez de cocinar y bueno gente hasta acá el video espero que les haya gustado esta receta que la hagan en sus casas que me manden fotitos en mi instagram esto es obviamente de la receta no de otra cosa no sean guarangos y bueno lo dejo con la imagen de este que es el perfecto que te digo no lo voy a comer me da culpa comerme lo de lo lindo que salió y nada mirá en Twitch que hago directos casi todos los días unense a mi servidor de Discord y bueno nos vemos en estos días gracias Gracias por ver el video.